Chicos, estoy en una pastelería vegana, se llama Sweets by Chloe. Esta chica que se llama Chloe, yo la he visto en Canal Cocina, ganó un concurso de cupcakes, ella los hizo veganos y ahora tiene sus propias pastelerías. Yo he aprendido muchos postres veganos con ella, tenía hasta un libro de postres veganos de ella, porque me encanta y estoy en su pastelería. Habéis visto que tenemos un rollo de canela, un bizcocho que es de frambuesa, que es también vegano, chocolate caliente con cacahuete, así que vamos a ver cómo sabe. Y tengo que deciros que aquí al lado está el restaurante que es de comida rápida, también vegano, de esta chica de Chloe. Así que esto es una visita que tenéis que hacer si venís a Nueva York, sí o sí. Yo voy a disfrutarlo porque esto va a estar riquísimo. Buenísimo.